¿Y la probabilidad de enfrentarte a un chacal? Me gustaría, a mí ya no me gustaría. Es tan de que tú, pero él podría manejar bien el peso, pero a mí tampoco se maneja mucho por eso. Me encanta la mirada, yo quisiera describir la mirada como que, me está diciendo, ¿inferior?